¿Te has preguntado qué pasaría si te pica una viuda negra? Esta viuda negra no, ya quisieras, morboso. Esta viuda negra. Bueno, esta preciosura tiene un veneno catalogado como neurotóxico. Significa que bloquea la transmisión de impulsos nerviosos. ¿Esto qué quiere decir? Que paraliza al sistema nervioso central, provocando espasmos musculares y dolor. Efectos tras la mordida. Pues, dolor en los músculos, principalmente en el área abdominal, hipertensión. Y ojo, si eres hombre, se han catalogado casos de priapismo. ¿Qué es el priapismo me podrás preguntar? Bueno, es que tu amiguito se ponga como brazo de albañil. Si bien contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, la picadura de una viuda negra no suele ser mortal. Pero si te pica una, acude a urgencias de inmediato. No vaya a ser que con tu suerte seas la víctima mortal de entre tantas.